Música Cada uno de los temas del acuerdo de paz aparecen acá con una nomenclatura que es de fácil seguimiento Tuvo parte de nosotros a la hora que pide un documento acerca de algún tema sobre avances de paz, sobre el proceso de paz Avances que han reportado UDRNG que fueron los asignatarios del sector de paz Otras instituciones como el GAM por ejemplo, derechos humanos y nosotros mismos como Secretaría de la Paz Tenemos otra parte que son libros que tienen una nomenclatura que utiliza una clasificación que se utiliza a nivel mundial De la DUI, aparte hay una fototeca que estamos también clasificando y que tiene fotografías acerca de retornados, de desplazados Y que actividades que se hicieron con esta gente que es la directora del país con el conflicto armado interno Música 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 presidente no le interesaba mucho el tema de la paz. Incluso una de las direcciones que se dedicaron acá a rescatar la memoria histórica se desapareció por el tema este. Hay que recordar que el expresidente estuvo involucrado en el conflicto armado interno y parte de las acusaciones que habían en contra de él hacía de que se desapareciera una unidad como esas. Pero sí reitero de que esto es más que todo políticas que emanan de la presidencia de la república. Nosotros somos parte de la presidencia. Hoy pues hemos tenido digamos que la declaración del presidente de poder darle auge a esto y por eso es el que dar a conocer nuevamente creo que tenemos en el centro de documentación. Todos aquellos que estén interesados en los acuerdos de paz, en saber por qué se originó este enfrentamiento armado, cómo surge la Secretaría de la Paz, cuál fue el proceso de paz, qué fue lo que se trató en 14 años casi de un proceso que llevó a la firma del Acuerdo de Paz el 29 de diciembre de 1996, qué fue lo que pasó, quiénes intervinieron en esto y algo importante es que se acerquen con nosotros que aquí tenemos información y tenemos el conocimiento para poder transmitir. Van a ser bienvenidos, estamos de lunes a viernes de 8 a 4 de la tarde, todo el día. Gracias. 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 Gracias.